Bésame, que tus labios conozcan los míos Tócame, y tus manos me quiten el frío Y bésame, como si fuera la última vez Dime mami, ¿qué es lo que quieres? Tú sabes que entre tantos a mí tú me prefieres Y no sé qué es lo que esta noche va a pasar Pero a los dos no va a gustar Tú dime si te acuerdas de todita esa noche La que pasamos juntos y cerrábamos con broche No es la primera vez que nuestros labios se conocen Pero si eres la primera que sé que me enamoré Yo sé bien que tú quieres estar conmigo Nos vamos a escapar los dos Y yo sé que lo que yo quiero contigo Darte una noche llena de amor Bésame Que tus labios conozcan los míos Tócame Y tus manos me quiten el frío Y bésame Como si fuera la última vez Aunque dices que no vas a caer Cuando me piensas me quieres tener Cuanto más tiempo vamos a fingir Que tú en mis brazos no quieres volver Tú quieres volver Ven y bésame Como aquella vez Cuando nos conocimos Cuando tú quieras bebé Solo llámame Muéstrame interés Y te juro voy contigo Yo sé bien que tú quieres estar conmigo Nos vamos a escapar los dos Sé que lo que yo quiero contigo Es darte una noche llena de amor Bésame Que tus labios conozcan los míos Tócame Y tus manos me quiten el frío Y bésame Como si fuera la última vez Esto es Mendes M-E-N-D-E-S Dímelo Naico Bueno esto fue Bésame Es mi más recién sencillo Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales Es con mi hermano NyQuest Y con mi amiga Angie Camil Un saludo que no pudo venir Y pues es la canción especial Para que se le dediquen a su crush Y todo el rollo La siguiente canción que les voy a presentar Es Eyma con mi hermano G Casas Dice Y NyQuest otra vez Es un perreíto para que se lo disfruten Suéltala ahí NyQuest Ay Si tú la ves como ella se me nira Ya tú la ves como ella se me nira Ya tú la ves como ella me perreja Entonces vamos mami vamos Eyma Si tú vieras como ella siempre pide más Cuando se va hasta abajo no le importa nada Es una diablita y siempre me pide más Ma 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 Eyma si tú vieras como ella me pide más Cuando va hasta abajo no le importa nada Es una diablita y siempre pide ma 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 1, 2, 3, dale pa' bajo otra vez Ey, 4, 5, 6, te lo pusimos a mover Si te gusta lo que escuchas no lo tienes que esconder Mejor pégate a la pista y el puripón lo a mover Eyma sabe que te encanta Tú eres una diabla pero juega a ser santa Cuando tú lo mueves sobresales entre tantas Y cuando tú te pegas lo de abajo me levanta Ey, ey, me menea lo, me, me menea lo Acércate sin miedo y ese booty ven y pégalo Ey, me menea lo, me, me menea lo Ya que estás pegada cierra los ojos y gózalo Ey, ma, si tú vieras como ella me pide más Cuando va hasta abajo no le importa nada Es una diablita y siempre pide ma 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 Ey, ma, si tú vieras como ella siempre pide ma Cuando se va hasta abajo no le importa nada Es una diablita y siempre me pide ma 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 Ey, si tú la vieras como ella se menea Papi, no podrías entender Porque en la disco cuando ella se menea Parece que tiene un superpoder Ey, ma, ya tú sabes lo que hay Tú no tomas agüita, tú solo tomas Pepsi Light Tu perro es mi droga y ya tú me pusiste high Con ese movimiento, flow bolita de Hawái Ey, ma, si tú quieres, dime qué prefieres Esta noche, mami, escápate con el nene Yo no tengo BM pero te puedo frontear Te aseguro que después de estar me vuelves a llamar Ey, ma, si tú vieras como ella me pide ma Cuando va hasta abajo no le importa nada Es una diablita y siempre pide ma 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 Ey, ma M-E-N-D-S Te dedicadas a ma 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 Bueno, esto fue IMA, espero que se lo hayan disfrutado La siguiente canción, ocupo dos personitas muy importantes también en este proyecto Quiero que pasen Orea y Fálek, por favor La siguiente canción es llamada Se Me Pega Es la canción por la cual se formó todo este grupito llamado Venezuela y México Bebé Disfrútensela mucho, hecha con mucho amor Y pues, a perrearla Suéltala ahí, NyQuest Ay, ella se me pega y me perrea La miran todo cuando ella lo menea La baby se pega y no la pueden parar Ella siempre está ready para bellaquear Ay, ella se me pega y me perrea La miran todo cuando ella lo menea La baby se pega y no la pueden parar Ella siempre está ready para bellaquear Orea, esa curva te baja como a 500 millas Yo no soy un dios, pero tú te me arrodillas Cuando ella perrea, lo hace con motiva Mami, ponte en cuatro patas pa' sentir la adrenalina Ey, habla mal oído Te pillé en lo oscuro y duro, te voy a dar castigo Trae de más amigas que yo ando con mis amigos Esta noche te prometo que no habrá más testigos Esto se prendió Y nadie lo apagó Súbele volumen, DJ, que esto se jodió Que lo que pasa esta noche se queda entre ella y yo Mami, entre ella y yo Tú, tú, tú Tú me dices y le damos slow Pa' que me mueva todo ese culo Si está con su novio dice que no Pero si está conmigo mueve todo ese booty Vámonos de aquí Te prometo que tú no te vas a arrepentir Después de esta noche vas a querer repetir Porque yo sé que te gusta como te hago sentir Ay, ella se me pega y me perrea La miran todos cuando ella lo menea La baby se pega y no la pueden parar Ella siempre está ready para bellaquear Ay, ella se me pega y me perrea La miran todos cuando ella lo menea La baby se pega y no la pueden parar Ella siempre está ready para bellaquear Mucho gusto, ma Este y casa, tú sabes que cuando le metemos fumo y se arrebata No sé qué pasa, que ya me la quiero perrear Después de esta noche no te voy a soltar Que te encanta mami cuando yo te lo hago duro Pero baby sin seguro no hay na' Yo no disimulo cuando tú me mueves Me perreas a los cuno y no me puedo despegar Vaya, como tú te llamas yo no sé Y yo no sé, pero quiero verte mami Seguré en HD Yeah, 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 yeah Dime si te está gustando el roce Que yo sé que tú a mí me conoces Haces lo que pidas pa' que goces Y yo voy a hacer que tú te mojes Que no pare Quiere que le baje, pero no quiere que acabe Yo sé que te gustó todo y todo lo que te traje Y esta noche contigo yo me pondré salvaje Y si le ponen reggaetón La baby se pone loca Ella se me pega Como cola loca La nota le sube Mientras los cuerpos chocan Ella quiere más Y en su mirada se le nota Ay, ella se me pega Y me perrea La miran todo cuando ella lo menea La baby se pega y no la pueden parar Ella siempre está ready para bellaquear Esto es Mende S-M-E-M-D-S Soy Alex, baby Este es Yikazama Venezuela y México, bebé Es hora de a tu nebrito favorito, mami Dímelo, Nyquist Y dime, Marta Se formó la nueva era ya Nyquist on the beat Venezuela y México, papi ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!